Me invitan nada más a lo que es tóxico, a lo que me pueden matar Amigos, no sé por qué No me pregunten por qué, pero después de años viajando por el mundo Descubriendo nuevos sabores Empecé una colección de chetos Empezó con una bolsa Luego otra Y luego otra Y empecé a perder la cabeza Y ahora tengo bolsas de chetos de todos los sabores Y hoy vamos a abrir la colección Y tenemos de invitada a Claudia Así que vamos con las imágenes Shakira Ay Pensé que era Shakira Hola Claudia, ¿cómo estás? Hello Bienvenida a este programa de cocina Primero quiero aclarar que no es pagado Tenemos aquí una colección de chetos que fui recolectando por todo el mundo Y también aquí en México Y el día de hoy vamos a probar Espero que le den like al video inmediatamente Porque sepan que estamos arriesgando nuestras vidas Como siempre, como todo Me invitan nada más a lo que es tóxico, a lo que me puede matar Entonces, Claudia tiene pedo Es el peróxido ya Después de 15 horas se queman las ideas Algunas de esas cosas puede que ya haya acabado Entonces Estamos arriesgándonos por ustedes Y si se preguntan, sí Traemos las Benchers Este es el amarillo del dinero Y este es el rosa de la seguridad Están bien chidas Y cada una tiene una cualidad, mensaje, habilidad O es un amuleto Como tú quieras Están bien chidas Aparte, hoy pasó algo Porque fuimos a un casino Sí, porque lo doy patas Y Claudia fue al baño Y cuando regresó Había una chava, o sea, salía del baño Y me estaba lavando las manos Y una chava fue como Un poco invasiva, pero Fue como No mames, está súper chida Y yo, ah, gracias Me apendejé, la verdad Pero, o sea, sí fue como Pero qué chido que a alguien que no tiene idea de qué son Le gustó Sí, sí, sí Estaba muy emocionada Estoy muy feliz por eso Pero bueno Vamos a empezar Primero ¿Quieres qué? Vean esto Es un mapachito Y se une un niña Porque ves un pose Qué hermoso Oye, no Bueno, no, sí Aquí es No, no, no Tiene razón No decía su género Porque no se para Tiene razón Pero bueno Es un mapachite Está así como Por lo que veo ruso No debe estar más bueno Como yo Al orcheto La verdad me confundieron con puta rusa, oigan Esto ya son goles No, esto ya huele a que ya Huele Tal vez se desfere demasiado Huele a... Huele a... No, no, no Yo me voy a probar Neta, huele... Les juro que huele a este huevo O sea, no les puedo decir cómo huele Huele... Primera eliminada Huey, estoy sudando frío A ver Estas palomitas de cheto Se llaman chetos popcorn Que son como de caramelo Ah, estas son de chile Porque en chile No te dejan poner a ninguna mascota Y ponen estos letreros que dice Alto en azúcares Alto en calorías Porque dicen que es como una trampa para los niños Entonces no... En los cereales no aparecen las mascotas En las papitas no aparecen las mascotas Y tienen estos letreros No mames Se sigue perdurando el olor bien c***o, wey Cállate Deja de decir malas palabras ¿Huele? Uy, esto sí huele, huele esto Sí Velo Vamos a probar una Está rancia No, no, no Es la textura Sabe rico Sabe a viejo Ya, Claudia Pero sabe bueno Es un viejo que te encuentras después de la peda Y que es como Va, sí me lo chingo, wey Sigue Y es muy bueno ¿Qué, qué, qué, qué? Y es muy bueno, wey O sea Pues esperan palabras Sí, claro, pues ya están Ok ¿Hace cuánto que fue a chile? Porque estamos haciendo este video O sea, este video es un monumento A guardar cosas A la decadencia humana literal O sea Cheto Azar Dice sabor Requechab Requechab Estos son de Brasil Ajá O sea, andamos bien latinoamericanos Muy, muy viajeros Ok Ya probamos las que son de Chile Y ahora siguen de Brasil Y las rosas que No, están asquerosas Ay, eso huele bien rico ¿Huele? Ah, no, sí A ver Toma uno Son como los colmillitos ¿Por qué no agarras ese? Cheers Está bueno ¿Está bueno? Está bien duro Pero está bien pinche aguado, wey Siento que se me voy Se van a abrir las carillas literalmente El mío crujeó un chorro Mira, escucha, escucha, escucha Está súper crujiente Estoy seguro que así no son Solo que han estado meses en mi cocina Pero están buenos Me gustaron Hasta ahorita son los ruso Como que no me los empaquetaron Me gantó, aparte siento el olor Todavía en la nariz Así de que penetran Vamos a probar estos que están raros Ok No sé ni qué idioma es Aquí tenemos a Chester Comiéndose como una bolsa de lotes Tiene una velotita O sea, quiere decir que eres el mundial ¿Hace cuánto fue el mundial? No Piénsenle en eso No, es cierto Chester siempre juega a fútbol Intoxicándome Ay, no No creo que debas probar esto ni yo ¿Por qué? ¿Huele? Esto ya está raro No huele tan mal A ver, muerta por jugarte Se puede hacer en los huevos de cucaracha A ver No, no, no No, no Si teñas de los huevos de cucaracha No, pues en plaza Parece cereal, parece cereal Pues no huele mal Pero sin miedo al éxito Me las arrebatan Pero sin miedo al éxito Echas es suficiente Varias Pues no creo que los Claudia Va Suerte Chetos mixo Esta bolsita de chetos Que ya hasta se ve descolorida De tanto tiempo Aquí tenemos los cuatro tipos Cheddar, parmesano, nacho cheese Y doble cheddar Al mal tiempo darle prisa No, esto ya no sirve No, huelelo Huele como los de Rusia No No, pero no huele tan culero O sea, fíjate No, le hice como A ver No, güey Estoy hasta para prender carbono Este video somos tú y yo Oliendo cosas caducadas No hemos probado nada Pero no se preocupen amigos Si hay más Estamos dejando los nuevos Para mi vida Que no se envenenan Yo tomando decisiones Que me joderan menos Que no menos tóxico De todo lo tóxico A ver, estos Ok Más grandes Horneados torbellinos Bocaditos de harina de maíz Con sabor a queso Creo que estos no son Ah, son de Argentina Ya fuimos a Brasil Rusia, Chile Y Argentina Son horneados Tienen forma como de un tornadito Así Me supo a mí cosas Si tienen forma de tornadito Parece la caca de Harry Es tu perro Aclarando Harry es mi perro Ok No sé si Harry está O sea, que había sido honestamente Suerte Oye, grandote Porque todo pedo sabe mejor Oigan Si esto no es amistad No sé qué más Pero es que esto no estuvo bien Y apenas vamos empezando el año Esto es malo Estos Estos también son rusos No hay pedo No hay pedo No, güey, no Ni siquiera los huele Miren, son como papas fritas Para que vean Ni siquiera los huele Ni siquiera los huele ¿Los traen a la misma pinche fábrica? ¿O qué? No entiendo, güey, no, no Huele, 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 huele Solo huele Traes polvo en la nariz Huele, huele, huele Yo quisiera vivir la verdad Para un día más Son de esto Son de qué Siento que esto ya no No O sea, siento que estos sí huelen así Pero huelen igual de feo Honestamente ¿Cuántos conservadores tienen? Un putazo O sea Uy, hemos probado tres Ok Uy, huelen muy bien Estos son diferentes Es un empaque más simple Se llaman Simply Y es White Cheddar Vean eso Son pops Teniendo en cuenta que el White Cheddar Como quiera huele potente No, pero huele bien rico Vamos a ver Parecen larvitas No las guste Mira Era lo que hacía falta 10 de 10 Palomitas Flaming Hot Te viene a barrer Palomitas Flaming Hot A la raza Ay, siento que pican No, y siento que Guaranteed fresh No, ni no Pues no huelen mal en sí O sea, huelen como a No, güey Como a guardado Como a ajo pegado Sí tienen hongos Este es el peor video de comida en la historia De verdad Es el mejor Por eso denle like Porque estamos arriesgando la vida No, y es una lección Sobre no guardarnos las cosas Y no se anden metiendo pendejadas en el hocico Aparte de Exacto Ya, dame algo Flaming Hot Flaming Hot Flaming Hot con limón Esto tiene que estar bonito No soy fan del Flaming Hot Porque todo me pica Pero ok Huele lo primero Ay, no No Güey Esto está bien patético Miren, lo más chingón de este video Son nuestras playeras A eso vinimos, la verdad Hacemos lo que no saben A ver, estos son nuevos Estos son nuevos Estos son nuevos Tenemos estas Que son puffs Y son como palomitas Estas son mis favoritas en el cine Entonces espero que sean iguales Huelen bien Sí Úfale Muy bien, muy bien Ay, bueno Gracias, Césito Gracias Es una garrita No, es una palomita Con artritis Como le digan así Van para el bowl 10 de 10 Si ustedes no son de México Aquí tenemos puffs Ay, mi amor Tenemos Ya con la lengua Entumida Tenemos Colmiguitos Puffs Torciditos Y tenemos Chetos bolita Estos son como de México Según yo Solo he visto Fuera los puffs Que sí están en todas partes Ajá Pero los colmillitos Los colmillitos son de ley ¿Se acuerdan de la primaria? Llegar todo pinche manchado Así de chamoy y salsa Eso era Y de los colmillitos Vienen más grandes Estos me puedo chingar tres bolsas sin pedos Creo que estos son mis favoritos Casi no los comía porque chiquito me valía la falta Pero son de mis favoritos Quesos adentro del sándwich O en una torta Cheers Estos siempre han sido como más picocitos Porque tienen chile y estos son puro queso Esto es como O sea, como pueden ver Tiene como una especie de polvito picante Es como un carrito Es como un carotito Es como de cavernícola Y esto pues es como una salchicha Pero los dos te hacen igual Es como que hay una diferencia, güey Las bolitas Las bolitas Huelen como a jamón Siempre he sentido que huelen a jamón, ¿no? Huele Delicia Es que huele como a mayo Sí, ¿no? Sí, ándale Lo que todos hacíamos No manches Esto me transporta a mis niñas A ver, dame uno Esos son los mejores Flaming Hot Chipotle Ranch Y White Cheddar Bites Abrimos cuál primero Este porque Como que estos colmillitos No los recuerda tan picosos Son como bolitas con cheddar blanco Ah, este huele rico O sea, siento que no nos va a hacer sufrir Es que ya Estuvo bien feo Esta experiencia estuvo gacha Nunca me había sentido tan atacada culinariamente Como hoy Ay, o sea, sí Ok, perfecto Ay, se parecen a los que tiene dentro de los empaques Para guardar Mmm Están buenos Dios de Dios Porque siempre que te quieres atascar O sea, no nomás tú De que todos Tipo hacemos esto De que Huele a su poco Huele Pero estos no están viejos Chipotle Ranch Flaming Hot Está bien raro el nombre Made with real cheese ¿A qué te recuerda? ¿Me recuerda algo, güey? Pica Sabe como jamón y sopo Y pica Ok Hay que elegir Los ganadores Y los perdedores No, los perdedores Mira, en la banca Del desprecio Desde que entraron Este fue El p*** mapache Literal Directo a la basura En tercer lugar En esta esquina Caramelo popcorn Desde Chile Desde Chile Aguantaron varas Entre tanta basura Que podías coger En tercer lugar Estos Que son A mí me gustaban mucho Porque fue un invento Que me sorprendió Cuando estaba morrito Porque no eran palomitas Tenían forma de palomitas Pero no tenían semilla Eso me gustaba en Chile Ah Porque las otras se te pegaba Ya me acordé Y esto es pura masita En tercer lugar es esto Excelente Que son los popcorn Los puffs Les amo Desde que tengo uso de razón Y les soy fiel hasta la muerte Aunque me tape No importa Ok Mi segundo lugar Estos Simpli Que son Cheetos Puffs White cheddar O sea cheddar blanco Los que parecen como larvitas Pero están muy buenos Me gustan un chingo En primer lugar Esto A la de tres decimos cuál Ok Una Una Dos Tres ¡Colpillos! ¿Crees que explote el universo Si hacemos esto? Torcidito Es que el mío es torcidito Ah bueno El mío es puff Colmillito Y bolita Salud Vámonos carnal Claudia pues Muchas gracias Por haber participado Disculpen que hayamos abierto Tantas bolsas Que no pudimos probar Yo pensé que iban a aguantar Más vara Pero si me pasé de lanza La neta Me invitó con engaños Me llevó al casino Y luego ya me trajo Ya a comer Bueno amigos Denle like al video Suscríbanse Para que YouTube les avise Cuando subí un nuevo video Sigan a Claudia en Instagram Y síganme a mí en Instagram Nos vemos en el próximo Bye